Había una Biblia en griego llamada Certo Aginta que tenía todos los libros canónicos, más ese grupito de libros y los católicos, como ese es el texto que usa después San Jerónimo para traducir la Vulgata Latina cuando la Iglesia Católica Roma, cuyo apellido es Romana, necesita una versión para hacerla, la versión oficial de la Iglesia Católica ¿Para qué se va a ir por allá a buscar la versión en hebreo? Cuando tienen cerquita una versión traducida al latín por San Jerónimo que es lo que se llama la Vulgata y curiosamente la Vulgata Latina hasta el día de hoy sigue siendo la versión oficial de la Iglesia Católica porque todas las declaraciones, las constituciones y las encíclicas papales son producidas en latín todavía todavía, todavía, así que eso lo mandan a la África y allá alguien los traduce al Suagili pero oficialmente todo eso sale en latín Gracias El cano del Nuevo Testamento, si lo comparamos con el cano del Antiguo Testamento obviamente como ya escucharon, si usted compara 1500 años algunos plantean 45, otros plantean 70, otros plantean 80 pero si usted compara, oígame, Gardel dijo que 20 años no era nada comparándolo con 1500 años y obviamente pues lo que es interesante es precisamente ese concepto de premura que existía tanto del marco judío como dentro del marco cristiano porque ahora vamos a ver por qué razón se daba la premura dentro de la experiencia cristiana para que el cano neotestamentario se cerrara ahora, lo que es interesante es que en el contexto del Nuevo Testamento los protestantes, como los católicos, como los ortodoxos aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento claro, algunos entraron mucho más fácil otros entraron con un poquito de dificultad pero lo mismo sucedió también en el cano antiguo testamentario en el cano antiguo testamentario también algunos entraron con mucha dificultad y otros, como ya se ha mencionado pues no entraron porque Israel ya tenía con perfecta claridad cuáles eran sus documentos sagrados y los otros provenían del mundo de Alejandría ahora, lo que es interesante es que cuando uno mira panorámicamente los 27 libros del Nuevo Testamento encuentra que hay cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan pero también hay un libro de historia que es el libro de Hechos y hay unas 13 cartas desde luego, tradicionalmente porque cuando se va a otros campos del saber pues hay unos que le restan un poco de cartas a Pablo pero desde el punto de vista tradicional existen 13 cartas que tradicionalmente se adjudican a Pablo desde Romanos hasta la carta de Filemón por el otro lado hay unas 8 cartas que se denominan como cartas generales algunos las denominan como cartas del catolicismo emergente pero eso es otra cosa, ¿no? que aquí no vamos a discutir que son aquellas que vienen desde el Hebreo hasta Judas por el otro lado si en el Antiguo Testamento había libros proféticos y habían planteamientos escatológicos el Nuevo Testamento tiene un documento escatológico ¿verdad? ¿cuál es? ah, el Apocalipse ¿eh? entonces, desde luego sumando cada uno de estos renglones encontramos que el canon del Nuevo Testamento cerró con 27 libros ahora ¿cuáles fueron los criterios que en este periodo de tiempo tan corto? ¿verdad? pues este imagínese si a la Iglesia cristiana le hubiera tomado el mismo tiempo que le tomó que le tomó a la Iglesia al mundo judío la canonización de sus documentos pues nosotros estaríamos hablando prácticamente de una Biblia de un documento canonizado moderno a la cristiana le tomó bien poco tiempo ahora ¿cuáles fueron los criterios? escuchen bien los criterios uno de los criterios es que el autor debía ser un apóstol ese era uno de los criterios el otro de los criterios es que obviamente dado el caso de que Jerusalén porque el apostolado de Pablo él no se lo autodenominó el apostolado de Pablo según la carta de Lucas en Hechos el apostolado de Pablo se lo denominó ¿quién? la Iglesia de Jerusalén nosotros no quedamos aquí porque nosotros somos 12 primero éramos 11 pero teníamos que ser 12 añadimos a Matías ahora no pueden ser 13 porque eran 12 pero a ti te vamos a conferir ¿qué cosa? te vamos a conferir el privilegio de que tú te vayas allá con los gentiles y allá tú te denomines apóstol de quién? de los gentiles y Pablo salió creyendo de que ese reconocimiento se lo estaba dando la Iglesia de Jerusalén ahora uno de los criterios era que en el caso de Pablo pues obviamente se podía considerar porque Pablo había sido denominado apóstol de quién? de la gentilidad ahora ¿y qué pasaba si no era apóstol? pues el criterio que se iba a utilizar es que si no era apóstol entonces tenía que ser un colaborador cercano a los apóstoles como por ejemplo en el caso de Marcos como por ejemplo en el caso de Lucas que ninguno de los dos era apóstol ni de los judíos ni de los gentiles pero estaban cercanos a la experiencia de los apóstoles por lo tanto caían dentro del criterio por el otro lado otro de los criterios era que tenían que tener una correcta doctrina en cuanto a humanidad y divinidad de Jesucristo esto es precisamente para eliminar la posibilidad del pensamiento gnóstico que de alguna manera se quería colar dentro de la Iglesia por lo tanto no se iba a aceptar ningún documento que pusiera en duda la humanidad y divinidad de Jesucristo ese era un criterio con el que ellos no iban a jugar por el otro lado el otro criterio que se iba a utilizar era que los documentos fueran cónsonos con el querigma de la Iglesia y usted va a observar que en todos los documentos no testamentarios existe la afirmación que Cristo murió y que y resucitó porque ese era parte de que del mensaje del querigma que es el Mesías que es el verbo encarnado de Dios y por el otro lado otra de las cosas que se iba a considerar es que el documento o la carta lo que fuera tenía que haber sido usada y aceptada por las comunidades cristianas del primer siglo o en su defecto por los padres de la Iglesia ahora una de las cosas que es interesante con respecto al Nuevo Testamento es que cada autor escribió independientemente al otro pero claro dependiendo de fuentes que ya estaban establecidas o de fuentes más antiguas según lo plantean algunas algunas escuelas del pensamiento teológico cristiano ahora la pregunta que debemos hacer Pablo pensó que lo que él escribía lo leerían todos los cristianos del mundo la posibilidad es común porque cuando Pablo escribió a Corinto estaba pensando en Corinto y cuando escribió a los Galatas estaba pensando en Galacia él no pensó que lo que él escribía que eran cartas que lo que él escribía a la larga vendría a ser parte de un documento que se denominaría como sagrada escritura ahora el contenido que hay en los evangelios también es variado como el contenido en género que hay en el Antiguo Testamento claro menos pero también por ejemplo tenemos cartas de instrucción a congregaciones tenemos cartas personales tenemos cartas de intercesión tenemos crónicas históricas tenemos apologías y tenemos que apologías doctrinales y tenemos también el concepto de la visión de lo escatológico de lo apocalíptico otro dato significativo con respecto al Nuevo Testamento es que se escribieron muchas obras circularon muchas cartas hubo una cantidad enormísima hubo una cantidad enormísima de otros evangelios y también hubo crónicas además de las que existen y desde luego también otros apocalipsis ahora que hizo la cristiandad dentro de ese proceso fue ellos discriminaron contra ellos y no fueron aceptados aunque en ocasiones cabe señalar que algunos de ellos pudieron haber sido aceptados dentro del cano y no hubieran creado ningún problema para la cristiandad como por ejemplo la primera carta de Clemente de Roma a los corintios o como por ejemplo la carta de Bernabé o como por ejemplo el pastor de Hermas o como por ejemplo el didaje porque estos documentos no eran producto del gnosticismo estos documentos circularon dentro de la iglesia con unos propósitos particulares y entre esos propósitos estaba el proteger la vida y la doctrina de la iglesia así como el proteger a la comunidad por ejemplo una de las cosas que cuando yo pienso en el didaje viene de inmediato a mi mente era aquella regla que decía si a tu casa llega un profeta sé hospitalario con él y recibelo en tu casa por tres días si al tercer día no trabaja bótalo porque es un falso profeta pues mire eso debería estar porque hoy en día muchos cristianos se evitarían problemas con un montón de sinvergüenza que andan por ahí viviendo el puerto ahora fíjense que eso ellos lo planteaban con perfecta claridad ahora ya para el año 130 después de Cristo los cuatro evangelios y las cartas paulinas se conocían y eran usadas dentro de la vida cúltica de las iglesias juntamente con el antiguo testamento claro ¿qué fue lo primero que usó la iglesia? pues lo primero que usó la iglesia no fue el nuevo testamento lo primero que usó la iglesia fue el antiguo testamento cuando Jesús habla de las escrituras no está hablando del nuevo testamento el nuevo testamento no existía cuando Pablo habla de las escrituras él no pensó que su carta iba a ser una sagrada escritura cuando él habla de la escritura está hablando del antiguo testamento ahora ya para el año 130 las cartas de Pablo y los evangelios era leído era leído claro hay un dato interesante que ya casi el tiempo traiciona pero hay un dato interesante una pregunta de la gente así ¿por qué cuatro evangelios? y sobre todo cuando las historias no son no son tan fidedignas eso tiene una explicación milagrosa y tiene una intención extraordinaria porque a fin de cuentas la razón por la que la iglesia permitió que fueran cuatro evangelios es porque no eran bobos era la forma y manera como podían contrarrestar el movimiento norte porque entonces era el testimonio de qué no de uno era el testimonio de cuatro que de perspectiva distinta afirmaba que Jesús era el verbo encarnado de Dios y que era qué que era Jesucristo era el cumplimiento de la profecía de la profecía mesiánica ahora un dato interesante es que ya para el segundo siglo tanto Clemente como Policarpo de Sumigna como Ignacio de Antioquía usaron todo el material del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy a excepción de segunda y tercera de Juan de Judas y segunda de Pedro y algunos dicen que a excepción de Marcos pero desde luego con eso hay un pleito bastante grande porque hay muchos teólogos que postulan y plantean que Marcos fue el documento de inspiración para los otros que para los otros evangelios ahora hubo un problema hubo un problema que fue como dice el doctor Madro que fue lo que aceleró lo que llevó a la iglesia a decir esto hay que cerrarlo rápido con esto no nos podemos dilatar y es que en el siglo segundo había un cristiano llamado Marción y Marción por alguna razón plantea que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo que no representa al verdadero Dios y que obviamente desafía el pensamiento de la iglesia para decir que todo el Antiguo Testamento debe ser rechazado por la cristiandad porque en todo el Antiguo Testamento está representado un Dios que no es el verdadero Dios y entonces él se convierte en el primer compilador precisamente de un pequeño canon bíblico compila el Evangelio según San Lucas y toma diez cartas de Pablo y dice esto es toda la Biblia que nosotros necesitamos y desde luego es ese problema el que provoca la acción de una defensa de la fe y produce entonces la necesidad de que la iglesia cierre un canon nosotros necesitamos con esos criterios que yo le mencioné nosotros necesitamos resolver esto y lo necesitamos resolver cuanto antes ya para finales del siglo segundo se tenía una buena parte del Nuevo Testamento actual aceptado con algunas dudas respecto a algunos libros pero ellos sabían que lo podían trabajar y desde luego el canon en su etapa final ya había sido cerrado en el siglo cuarto en el año 367 el obispo Atanasio de Alejandría en su carta festiva para la Pascua expone con urgencia el que ya el canon debe ser final y definitivamente cerrado claro posteriormente hubo el concilio de Hipo el concilio de Cártago donde se decreta bajo el nombre de sagradas escrituras divinas los 27 libros de el Nuevo Testamento hubo milagros en el proceso se ve la mano del Dios de la historia en el proceso definitivamente sí y la mejor evidencia es que a la cristiandad le ha sido extraordinariamente útil el Antiguo Testamento para probar con el documento judío que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento es el Jesús que plantea el Nuevo Testamento si quieres añadirnos algo del Nuevo Testamento que es tu que es tu área adelante me queda una cosa del Antiguo Testamento el incentivo para cerrar el cano no solamente era la burrucha de documentos cristianos que venían bajando de la fábrica sino que ellos recordaban los griegos los judíos helenistas de Alejandría que seguían también escribiendo así que tenían problemas aquí en el Gardeo de aquí para allá entonces un cuentito interesantísimo que ese se lo van a hallar para la casa designación jóvenes las primeras generaciones de la iglesia nadie tenía la versión completa en algún lugar había una colección de 8 cartas en otro lugar alguien tenía 2 evangelios en otro lugar alguien tenía 1 evangelio y 3 cartas y 4 apocalipsis así cada iglesia tenía su versión porque no había la sociedad física que no había nunca vencido así que todo el mundo tenía su propio pequeño cano así que el proceso el proceso milagroso que señala el pastor es el proceso así de ir comparando venía alguien en la quicalla y decía tengo estas cartas de Pablo que ustedes no tienen y se las prestaban y las copiaban y se llevaba para allá polinizando como las aveas se llevaban para allá las otras cartas y termino con esto hay una historia bien interesante que el primer lugar donde toda la iglesia las epístolas paulinas se reunieron fue Éfeso y William Buckley postula una cosa muy él dice el obispo para esa época en Éfeso era se llamaba Onésio y entonces él decía no será que aquel esclavo liberado en algunos momentos terminó siendo obispo de Éfeso y en amor a aquel que le predicó para que se convirtiera recopiló las cartas paulinas y tenía el único set completo así que es un relato bien bonito de William Buckley sobre cómo se iban reuniendo las distintas colecciones hasta terminar en el Nuevo Testamento que tenemos hoy bien colorín colorado pero vamos a dar algunas preguntas y algunos comentarios adelante adelante a mí siempre me ha preocupado como fueron un grupo de personas que de tiempo en tiempo se iban reuniendo y decían se cerró el cambio luego volvían otra vez y se cerró este y llegaron al Nuevo Testamento cómo se escogían esas personas y qué criterios utilizaban y cómo se validaba su trabajo o sea cuál era el test que utilizaban el de las personas que trabajaban en función en función bueno eran los concilios los que denominaban dentro del marco de los concilios se denominaban a esas personas que iban a trabajar precisamente con la función del cierre de carros entonces se reunían por un tiempo y decían bueno esto es lo que hay o sea no había criterio para cuestionarlo ni para bueno los criterios estaban establecidos los criterios que estaban establecidos los criterios para seleccionar bueno tenían tenían que ser obispos de la iglesia tenían que ser representantes dignos de bona fide de la iglesia para ser para ser seleccionados obviamente la historia es bien larga yo no sé si hay si tienes conocimiento de algún nombre en particular pero pudiéramos mencionar esto fue la maldita interesante porque hasta ahora nos estamos preocupando de sacar del canon los libros indignos que no deben el problema es que en distintos concilios se aprobaron libros tentativamente en Hipona donde estaba Agustín que en Cártago no eran aceptados por ejemplo los libros de los padres apostólicos que ya el pastor mencionó en alguna que otro concilio se aprobaron como parte del canon de ellos local las dos cartas de Clemente así que en algunos lugares se aprobaron documentos que al día de hoy se han eliminado esa es una el pastor ya lo dijo perfectamente pero otra forma de verlo es el credo en el credo hay cuatro cositas que se llaman las notas de la iglesia la iglesia es una santa católica y apóstolica son las cuatro notas de la iglesia y fueron los cuatro criterios que usó la iglesia primitiva para escoger número uno este libro postula la unidad de la iglesia este libro postula la santidad de la iglesia este libro postula la universalidad de la iglesia y postula la apostolicidad fue escrito por un apóstol o alguien estrechamente relacionado con él así que fue un proceso el hermano fue el que preguntó fue un proceso nosotros diríamos al huipipío pero no el Espíritu Santo estaba moviendo porque el error que pudiera haber en un concilio en un lugar era no validado por el resto de la cristianidad pero ambos procesos es milagroso porque en ningún momento hubo una autoridad penal que decía era consenso de toda la iglesia que toda gente por oración y el testimonio interno fueron aceptando finalmente los libros y fueron descartando libros que pues que la iglesia en su totalidad el elemento de catolicidad la nota de la catolicidad no acepto de hecho es importante señalar que lo mismo sucedió con el antiguo testamento cuando la iglesia cuando Israel empezó a considerar que la sextuaginta no era su mejor documento entonces empezaron a crear nuevas versiones entre ellas la versión de Aquilas la versión de Simacus y la versión de Teodosio y lo que es interesante es que algunos de estos promotores de estas versiones antiguo testamentarias eran prosélitos del cristianismo que se hicieron judíos posteriormente y aportaron para el antiguo testamento precisamente lo que para el mundo judío era intolerante del punto de vista de la traducción de los 70 en Alejandría de la traducción nosotros queremos salir de eso pues como salimos de eso pues hubo cristianos que se hicieron judíos prosélitos y entonces ellos crearon en el griego unas nuevas versiones para ese tipo de judíos que no que no estaba muy de acuerdo con la sextuaginta porque la sextuaginta prácticamente se creó con el cristianismo pero Israel finalmente no le gustaba la traducción por lo que sucedió en Alejandría que se mencionó y estos individuos que eran cristianos por ejemplo Teodosio que era cristiano se hizo prosélito judío y fue uno de los que creó una versión para el mundo judío del antiguo testamento Tengo entendido que en Apocalipsis no se si Santiago tuvieron problemas para entrar en el cambio si tuvieron problemas hubo discusión y que al final después de mucho tiempo se aceptaron si por eso es que se cierra prácticamente en el siglo IV como resultado de esos problemas ahora lo que es interesante es que aun cuando tenía problemas en el pensamiento del liderazgo de la iglesia seguían siendo usados por las comunidades y obviamente eso dio un sentido práctico al documento y un sentido de valor porque las comunidades las utilizaban Becky Yo lo que creo yo lo que creo es que sería interesante que se aclarara el concepto de que es lo que significa el concilio o sea de Trento concilio nipona porque no se trata de un periodo nosotros nos reunimos aquí para entender parte del proceso y como se elaboró el proceso que sería interesante Bueno vamos a ver si tenemos la oportunidad en algún momento de invitar a un extraordinario amigo que tiene un vasto conocimiento de historia de la iglesia para que nos hable sobre sobre la historia de los concilios y yo estoy seguro que él vendría de Mayagüe sobre la historia de la iglesia un planteamiento más y van a ser las nueve y media y termino solamente que sería bueno no sé si ahora se puede pero sería bueno que se compaginará el hecho de la inerrancia la infalibilidad de la escritura aún a pesar de todas estas cosas raras que han ocurrido en la cuestión de la formación del canon Bueno si lo pudiéramos considerar yo dije al principio obviamente que esto es un campo muy vasto y desde luego toma muchas horas de lectura muchos documentos de lectura para vaciarlo en hora y media sobre todo aquello que es los seminarios por lo general dan o un semestre o un año completo para tratar este tema y hacerlo de manera tan cerrada pues a mí me hubiera gustado trabajar un poco con los con los métodos de interpretación pero hablando con Becky le decía no nos da el espacio no nos da el tiempo haber hablado un poco de pues de los problemas que surgieron en los concilios pero no teníamos el tiempo pero no se apuren que